La historia de Lina y Héctor Vamos a conocer la historia de Lina y Héctor, un matrimonio de Bariloche, un matrimonio mayor, ya muy grandes, ambos jubilados. En algún momento de la historia, una venta de una casa dentro de este mismo lote aquí en calle Berenbrujen, frente a lo que son los galpones de la estación de tren, una venta, algo que salió mal, ellos sienten que los estafaron. De ahí se desencadena un problema que deriva en el corte del suministro de gas de red. Ya hace más de 10 años que se le cortó el gas y de ahí en más padecen todos los inviernos prácticamente, ellos con las complicaciones lógicas de la edad, Lina y Héctor, tenían el gas, un día para otro se lo cortaron y de ahí en más no se lo han podido habilitar. Según lo que nos cuentan en Camusi, el domicilio de Lina y Héctor figura como calle, de ahí el problema, por eso no se lo pueden conectar. Bueno, y padecen las complicaciones del clima en Bariloche hace más de 10 años. Ellos lo único que quieren es que le reinstalen el gas, tienen la obra de gas aquí en la vereda sobre calle Berenbrujen, tienen el nicho de gas también de cuando ellos lo tenían, con leña se calefaccionan y también con algún artefacto eléctrico que por supuesto genera un alto consumo de electricidad y es peligroso también tanto consumo porque son artefactos chicos. Bueno, vamos a conocer la historia de este matrimonio de jubilados Lina y Héctor. Héctor nació aquí hace más de 70 años. No me acuerdo bien, pero 12 años, 12 años más o menos, sí, que lo sacaron. Este terreno figura como que es una calle en Camusi. Pero ya pasó, era terreno de, también decían de, como, tierra de Ñiruguayo. Pues ya pasó, ya, ya está la calle, usted mismo la ve, y bueno. La Berenbrujen. La Berenbrujen, hasta el 1020 estamos acá nosotros. Y cuando vendieron esta casa que está atrás, no estamos adelante, cuando vendieron, le dijeron a nosotros que teníamos que, todavía dijo el que compró, que teníamos que salir, nosotros, yo le dije no, a él sí que no, que no íbamos a salir. Mire, recorrí por todos lados, mire, el abogado, no sé cuánta plata me sacó. Y al final, ninguna solución. Golpearon todas las puertas para volver a tener gas. En la municipalidad me agarró un ataque de nervio ahí, que Juan Amado, ese, el de terreno que también tenía, venga, me dijo, a ver si le podemos arreglar. Y después mi señora, dice, lamentablemente, no le podemos poner gas, porque usted vive en la calle, según que yo fui a Camusica. Pero no, no es calle, le digo, y bueno, mandaron al dimensor. De hecho usted ya que tiene los planos, todo de las casas también. Vino, y dice el dimensor, pero acá, este es un terreno, no es, y el resto también vino el abogado. Este es un terreno, este vale la pena de ganar, o me dice. Dios que si hay en gotitos, muy en gotitos, no puedo hacer nada, pero este es un terreno, señora, me dice. Ahora la pregunta es por qué en su momento sí se pudo instalar el gas, de hecho tienen el nicho, y por qué ahora no, ¿no? Ahí está, ahí está, no sé qué trampa ahora, no sé, en la municipalidad. Mire, recorrimos la municipalidad, ya ni me acuerdo dónde. Esto no puede ser. ¿Quién nació acá? Claro. En Barilote. Mi mamá argentina, mi papá era chileno, y éste se me fueron y yo sentí mucho también, perder la casa allá. Pero allá hay que, hay que escalar algo y ver algo, porque este hijo de su madre me extorsionó, me pagó mal, y yo lo dejé. Lo dejé, no quise hacer nada, porque no estaba tampoco seguro. Pero ahora que uno pasa el tiempo, dice, ¿cómo me puede hacer a un jubilado, un hombre que trabajó toda su vida? Mi señora trabaja, la limpia, cocina. Si ella no está, yo, no hay nada. Y duele, amigo. Pero esto, voy a esto, tiene que haber una torsión. Y está acá, me levanto y la veo a mi señora que anda con la torsión, tiene problemas de la vista, ¿ves? Tiene que operar la vista. Es triste. Triste, cuando las cosas andan bien, da gusto, pero cuando las cosas andan mal, hay que buscar la razón. La razón no quiere fuerza. Es así, ¿eh? Yo tengo educación y respeto, porque hay que respetar para ser respetado, si no vas a perder.